Amándonos, nos alejamos. Del 16 al 18 de noviembre, Fundación Poesía, el Instituto Nicaragüense de Cultura y el Movimiento Cultural Lionel Rugama realizaron en Granada el primer festival internacional de poesía, canto, música, baile y pintura. Fundación Poesía, este es un cuarto aniversario y estamos celebrando este cuarto aniversario con el primer festival internacional de poesía, música, canto, baile y pintura. Estamos tratando de combinar todas las expresiones artísticas para poder atraer a nuestros talentos y poderlos desarrollar y potencial para que ellos puedan ser profesionales en las áreas en que se realicen. Los participantes dejaron salir sus diferentes expresiones artísticas en un ambiente de promoción cultural. Enseguida una femenina y fuerte voz en el fondo de la casa. Enseguida una vez que nos han hecho y esperamos que en la próxima también tengamos mejor participación. Mucha bala no razón. Valoro el gran esfuerzo de este cuarto aniversario de la publicación poesía. Soy promotor de cultura y por lo tanto apoyo todo el ámbito cultural poesía, danza y tradiciones. Para las autoridades municipales esta actividad es muy importante para la ciudad, sobre todo porque Granada es cuna de grandes personalidades de la historia nacional. Ulises Busto Chávez, Multinoticias. Yo regresaré a Uxmán para volverme nube, nube en los relieves.